El ministro de Seguridad informó la adquisición de escáneres para evitar el ingreso de armas ilegales al país. Vamos nuevamente con Linda Brandt, que estuvo en el acto donde se dieron estas declaraciones. En la sede de la Policía Nacional, en Ancón, se llevó a cabo la destrucción de 1,028 armas de fuego, en su mayoría revólveres y pistolas. La Unión Europea hizo un importante donativo para destruir esta herramienta utilizada para cometer delitos graves como robo, pandillerismo y femicidio. Que se van a destruir en el día de hoy son armas de fuego que no regresan a las calles. Pero tengo dos noticias positivas. La primera noticia es que la semana pasada sostuvimos una reunión con la gobernación de Colón. Porque en semana y media debemos empezar el programa Pacificando mi Barrio, así como hicimos en Panamá entre diciembre y marzo, donde se recuperaron y se entregaron voluntariamente 450 armas voluntariamente. La situación de este incinerador, pero no donaron. Sí, es parte de toda la cooperación que tenemos como Unión Europea con la Organización de Estados Americanos. Es un programa que está en su final en la fase 1 y en tres días, el 30 de mayo, la Unión Europea va formalmente a adoptar la continuación de la fase 2 de este programa por tres años más, 4.2 millones de euros para trabajar más en este sentido. Habrán algunos alimentos complementarios en el programa. Sobre la pregunta de cómo entran al país armas de fuego de manera ilegal, el ministro de Seguridad Pública, Juan Manuel Pino, informó sobre la compra o la adquisición de equipo tecnológico para evitar el ingreso de estas armas a través de las fronteras. Pero las entregan y vuelven a obtener otras armas. ¿No han detectado cómo ingresan las armas a estas pandillas? Sí, mire, como le digo yo, veamos el contexto estratégico. Hay que ver el contexto estratégico. Nosotros tenemos una lucha contra la droga, ¿verdad? Muy efectiva. Nosotros este año estamos adquiriendo los escáneres a través de fondos confiscados en Estados Unidos, un proyecto de más de 7 millones de dólares, donde en Guabalán y en Divisa tenemos cómo monitorear lo que viene de Centroamérica o lo que viene de Norteamérica. Controlamos lo que sube, pero necesitamos equipo tecnológico para controlar lo que baja. De julio de 2019 a la fecha, el Ministerio de Seguridad Pública ha destruido 21,359 armas de fuego decomisadas en diferentes años y en diferentes operaciones. Con cámara de Carlos Figuera, Linda Brand, Next Noticias.